Casi amante Casi amiga, casi todo, casi loca Espera mi regreso como pocas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Nos amamos, nos odiamos, nos mareamos Para ella nada es demasiado Y no me deja dormir Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Yo que siempre me estoy yendo con la musiquita Dios me daña y el amor me lo quita Y voy tratando de vivir Como un loco Que perdió la cordura de a poco Voy colgado de todos los focos Esperando ver su luz Amanece que no es poco Ella lo cayó tan loco Ojalá que en la próxima vida Ella sea mi mujer Todos tenemos un amor Todos tenemos un amor Y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida